Motel Cupido, un lugar en donde encontrarás privacidad para ti y tu pareja, además de un grato ambiente. Nuestras habitaciones están totalmente equipadas para que tengas una velada inolvidable. Contamos con servicios de traslado de pasajeros. La calidad en la atención y total discreción es lo que nos caracteriza. Nuestros precios son los mejores. Realiza tus reservas a nuestro correo info arroba motelcupido.cl Estamos ubicados en Juan Martínez 1948 A Iquique. Para mayor información ingresa a www.motelcupido.cl Motel Cupido, un flechazo a tu corazón.